La embajadora de los Estados Unidos en Nicaragua, Laura Dogu, recomendó estar pendiente de las acciones del Congreso de Estados Unidos en los próximos seis meses para conocer el futuro de los jóvenes beneficiados con el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA por sus siglas en inglés, y las acciones a tomar. Se ha dado seis meses y nuestro Congreso en los Estados Unidos tiene tiempo también para beneficiar ese grupo de Dreamers. Mi consejo es siempre escuchar las denuncias del Departamento de Seguridad Interna en los Estados Unidos y hagan inmediatamente lo que ellos están diciendo porque es importante para su futuro, explicó la diplomática. Por su parte, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, José Adán Aguirre, manifestó que la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, es lamentable. El presidente estadounidense ha dado lo mejor de sí a Estados Unidos, inclusive a los jóvenes ahí, quienes han, en los últimos días, dedicado a la cara a contribuir a lo que se les indicó al gobierno de Donald Trump. Están siendo afectados por esta medida, pero a la mejor manera, ojalá, que el Congreso pueda detenernos y que estos jóvenes sigan haciendo lo que En el estatus de protección temporal TPS, por sus siglas en inglés, del cual gozan algunos nicaragüenses, hasta el momento no hay denuncias y se debe esperar qué pasa en el futuro.